La concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Línea Encarnación Sánchez ha informado de que su delegación en colaboración con los responsables de la peña flamenca cultura línense, realiza gestiones para recibir en la línea la exposición Camarón vive 25 años, mito, leyenda y revolución, coincidiendo con el primer congreso de flamenco Antonio El Chaqueta y con el 25 aniversario de la muerte del genial Cantahor. De todos es conocida la vinculación de Camarón de la Isla con Nuestra Ciudad. Esta muestra organizada por el Instituto Andaluz de Flamenco de la Consejería de Cultura sería un acontecimiento para la línea más y más si coincide con el congreso de flamenco con la fecha de su lamentable fallecimiento un 2 de julio de 1992. Para ello desde el Museo Cruz Herrera con el apoyo de la peña flamenca están tratando de que la exposición muy demandada desde varias ciudades andaluzas pueda exponerse en la línea.